¡No toco! ¡Peloto no es peloto! ¡Puñado, polenio! ¡No toco! Iván García viene a hacerse cargo de la situación, el hijo de Rafael García. Ya tiene la señal, pegado el lanzamiento. Las bases están llenas. El zurdo, Iván García. Saca batazo al Bryant. De nuevo, Iván García en la lomita, en una bola, una strike, que viene para la goma. No lo cantó el ampalla. Iván García, de nuevo, en una bola. Dos strikes en el gol. En dos y dos el conteo de Iván García, viene para la goma. ¡No toco! ¡No toco! ¡No toco! ¡No toco! ¡No toco! ¡Si no me paro, no lo canta es desgraciado! ¡No toco! 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 En segunda base, jugando para doble play, la tercera arriba también. Rodado, bueno para dos. Pintado, uno. ¡Doble matanza! ¡No toco! ¡No toco! ¡Buena jugada del campo corto, señores! ¡El pivot de Juan de García! ¡Y completó la doble matanza! ¡No toco! 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 ¡Buen momento para el municipal de Náhuatl! ¡No toco! Y lo hizo el caso de... Venía Paulino, un matapicha. Venía atrás. Venía atrás. El hombre de los 30 golpes. Cuestión de segundos. La maquinita. La maquinita. La maquinita, Teo. Te salvaste esos... Te salvaste esos temblores en Puerto Rico. Vamos. De esos temblores en Puerto Rico. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ya, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Gracias!